Ahí está saliendo Cerro Largo, por parte de Álvarez, Álvarez quemando largo, pelotazo, la corre Villar, ¡Está Villar! ¡Está Villar! ¡Está Villar! ¡Esta Villar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Cerro Largo! Villar, el chiqui Villar sacó el frío, le puso lo caliente le puso la expectativa que tenía el estadio que tenía la gente en esta noche fría Villar, en el minuto 46 lo dejaron pasar, había tenido otra y no le pudo pegar bien en esta Villar, le pegó abajo Guirín se tiró, pero no llegó Villar hizo la diferencia, gana Cerro Largo 1-0 tanto que lo pedíamos y fue a la cancha y cumplió, es un excelente definidor no tenga la menor duda para mí tiene que ser titular en este equipo Arachan, que bien que le pegó abajo ante la salida, ante la chiqui de Guirín justicia, justicia, merecido este gol que marca el equipo locatario ya prácticamente en los descuentos no merecía, no merecía perder dos puntos falta todavía, pero no importa ya está, creo que en definitiva este golazo de Villar cierra el partido y aquí está con la salida ya está veíjame las mis las las Gracias.